Los dos directores más exitosos de los últimos tiempos se unen en una película basada en una historia real. Jorge, quiero decirte algo. ¿Qué? Mirá, yo muchas veces pensé que sería bueno que... que... ¿Qué? Que no uses short. ¿Por qué? Porque el otro día... se te escapó un huevo. ¡No lo digas! ¡Uy, se escapó! Cada vez que más lo venden, el tema se escapa. Vamos a agarrarlo. No, no, no vale la pena, déjalo. Se pega una vuelta por ahí y a la noche vuelve. Se te escapó un huevo. Un film de Juan José Campanella y Damián Cifrón. Una lección de vida que nos deja una enseñanza. Nada se compara a la libertad. Se te escapó un huevo. En 2D, 3D e IMAX. 3D, donde parece que el huevo es gigante y se te viene encima. ¡Camsen!